Me adelanta Y te pira la usa Fue el aburrimiento No me estoy dando cuenta Te está afectando hoy el primer día Tu el miércoles estás tirándote En el suelo y rodando No valgo para estar en mi casa Voy a los caballines de mar Vale Yo depende de donde vaya esta persona por delante Acuérdate que aquí tenemos fogata Para curarnos Vale, perfecto Vale, hay uno que va hacia el granero ya Uno creo que va hacia tus caballos No, hacia la casa van Vale A ver si me tocan apestadas otra vez Vale, van los dos hacia la casa A ver una torreta Vale, por favor, que me toca aquí 80 pans No, esto no Me toca dinamita, tío Desmonto la casa, ¿sabes? Dinamita Con ellos dentro Icta, Icta Hombre, es islas apestosas, tío Esa es la clave Mira, hablando apestosas Ajá Y luego seis lapas, ¿sabes? Para reventar eso Uh, de lujo Me voy para el granero, ¿vale? Creo que no ha habido nadie Vale Creo y espero Uh, sufu azul Oh my god Uh, qué bonito Me encanta Maravilloso Maravilloso Una pan No, las dos granadas No, las dos granadas Uh, 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 uh Yaya, 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 Dios Los chines soberanos Qué miedo Qué encantaba así Qué miedo No sé ¿Quién era, tío? He cantado así, esa es la pregunta ¿Quién era, tío? Era uno de los mismos No recuerdo bien Que sé, como no sea Cletus A ver, a ver, están construyéndose, ¿vale? Vale, voy, voy, voy Meto Kikos ahí ¡Arriba! No me gase esa pistola Vale, tiene vida blanca, ¿vale? Le veo, está la chimenea Muerto Buenísima ¿Y el otro? Vale Ah, vale, que ese no es el otro Ahí está el otro, ahí está el otro Muerto Buena drencha Voy mejorando, ¿no? Un poquito Cayó todo lo suyo Sí Sí, cayó todo ¿Tienes misiles? Sí, dos Veníte, boludo Uh, potallito Esas balas de escopeta, de regalo Bien, bien, empezamos fuerte Dentro del granero tenías uno, ¿eh? Un potito De vinito Vale, me tomo dos por eso Por aquí no hay nada interesante Globo Un potito de 50 Bueno, pasaremos por ahí para que me chute el 5 de vida O por aquí hay manzanas ¿Has visto si estaba aquí el de la... bueno, no, mira, está aquí A ver si está el cofre de las piedras No, no he visto nada ¿Hay manzanas por aquí? Eh, sí Creo que sí Debería Por aquí Y si no por aquí Por donde el molino A veces hay Hay un agujero ahí Tienes aquí A ver, ya que una ¿Puedo llevar uno de 50? Eh, sí Pero déjame mirar si está el cofre de aquí Creo que sí ¿De quién? Llevo el de 50, ¿no? Sí Si puedes Sí Es con la escopeta esta fea verde Y nos vamos yendo, ¿no? Mejor Sí, también Mira, potitos pequeños no puedo llevar Yo tampoco Llevo un sorbete y un botiquín Así que ni tan mal vamos, ¿no? Sorbete Bueno, veíganos Un rifle gris Pero bueno Un chufu azul Sabes que me ha dado la vida Contra ellos Aquí se va a ver el cofre Y lo voy a enchufar, ¿sabes? Vamos a enchufar esto Para darnos vida, mire Vale Nos recuperamos, ¿no? Lo que nos queda Aquí está el cofre Llevo 15 ventas No, 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 no Tengo las balas de sufrir Uff, cámela, cámela Oh Rifle verde Un paso al otro lo rápido Para ver que hay Vale La caja de munición esta no la has vista, ¿no? No Tengo pepinazos Vamos para allá Hora de rifle Espera Aquí Ya, a ver Vamos Uuuh Yes De nada Viene la tormenta Enta, enta Viene la tormenta Enta, enta ¿Acaso si la has looteado? Nada Ya Es un Lobito Yes Tienes aquí Valor de sufrir Vale Una loquita Cuida por aquí Maravadex Cuidao, eh Hay construcciones por aquí Cada pierna, tío Su puta vida Madre mía Las casas Míralo ¿Qué han hecho aquí? Oh, mira Un salto ¿No pillamos? Sí Vale No hay trampas ¿No? No ¿Dónde vamos? Estoy yendo para aquí A ver dónde cierra Es que no sé Vamos para la derecha Si quieres Vale Sí, nos podemos Reguardar más Sí, nos podemos Reguardar con tanto Árbol Arrascar ya me pica la pierna Coño Vale Pues vamos por aquí Y rodeamos esta balsa ¿Vale? Hacia arriba Vale Me parece bien Por aquí ¿Qué es eso De ahí al fondo? ¿Globos? O un actual No, son las granadas Pero Entramos al sitio ¿No? Le esperamos Ahí a la peña Podemos coger el geyser Ese ahí Si quieres Vale Un poco más Sí, sí Nos metemos en un set En un set Cada uno Vale Vamos Nos da tiempo De hecho voy a entrar yo aquí ¿Vale? Mientras tú coges el cofre A ver si hay algo Vale Ve allí No, está todo construido No va a haber nada ¿Y han dejado ese de ahí fuera? ¿Por qué? A ver El marginado Bueno, lo voy a asomar Pero no llevarme ninguna trampa Ni nada No, esto está todo útil Aquí uno hay 50 ¿No puedes cogerlo? Sí, llevo uno Pues ven si quieres Y tiramos el huevo de este ya Vamos a cogerlo Y vamos pues para Valesa Directamente Vale Vale Vaya Gente, gente Aquí abajo ¿Qué hacemos? Como tú digas Si quieres Ah, vamos a meterle Venga, vamos Aquí hay que enfrentarse Marvadix Aquí está Hay que darle Todo Vale, buena Ahí atrás Tengo, jopeta Muerto Buena Joder ¿Qué pasa ahora? Que se quedan como un rato Moviéndose Qué rabia Toma, trincho Estoy tocado ahí yo Muchas gracias Píate el sorbete Ahí tienes Me tomaré una escuda de 50 Para llegar Yo me tengo la P90 Pillao Ah, vale Pues, 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 pues ¿Hay algún rifle bueno? Bueno, está acá ¿La SCAR? No la tenías ¿Tú qué tenías? No No tenía esto, verde Ah, coño Pues dame a mí la azul Y yo te doy la SCAR Que a ti esa está mejor La tienes aquí Sí, sí Esta, si quieres esta Ah, vale Esta es la que yo decía Vale Justamente Eh... ¿Iba a hacer algo? Vale, no ¿Puedo llevar botiquín? Sí No, me llevo uno Vale ¿Tienes balas de escopeta? Eh... Espérate Tengo ocho Contadas Toma Joder, 84 Aquí no es que a silencia, barbado Pero me quedo con esta Que está de oro A ver Yo me la cambio entonces Y el escudo La puedo coger Yo botón, ¿vale? Ah, guay Vale, de lujo Vale, ¿dónde vamos? Tormenta Había gente a la derecha nuestra, eh Tormentitas A derecha ¿Cuántas balas de sufu llevas? ¿Llevas muchas? Eh... Sí, bastantes Te puedo dar 500 Bueno, llevo 100 243 de SCAR Y 143 de... Era donde estaba la SCAR Que estaban ahí escondiditas Toma, tardejo por el camino Espíalas Gracias Dame algo de SCAR, por favor Llevo 144 Toma Tienen muchas así también Eh... ¿Cuáles eran? Estas Gracias ¿Las eran esas? Sí ¿A qué? 10 Me da que aquí va argente Es que... Lo estoy viendo ¿Construyes tú? Sí Sí Si Estimilis Más o menos Voy aprendiendo A ver Mirando a ver si queda alguien Pero... Yo no quiero asomar mucho Mi chaveta, ¿sabes? Sí Eh Cago en tu puta vida ¿Te ha disparado alguien? ¿No sé de dónde? ¿Te ha disparado? Sí, sí, sí Hombre Me ha hecho pupa No lo sé No lo sé No veo nadie, tío Es que me da miedo asomar Me da miedo asomar, eh Bueno, vamos a jugarla con cabeza Que ya quedan ocho ¿Una grieta, tío? ¿Tienes a ver por la curación? Eh, dos potitos Gente ¿Dónde? Está aquí abajo Sí Vale, ha bajado Ahí A este Buena Qué grande Tengo tres botiquín Movernos Vale Voy a coger botiquín, ¿vale? Vale Es una pena venta, tío Ahí llevo tres ¿Llevas ya? Dejo las vendas y me llevo este también Llevo cuatro Sí Llevo cuatro botiquines y dos escudos de cincuenta Joder, genial Vamos, vamos, vente Los tuyos porque si no nos llegamos, tío Siete, eh, mire ¿Tienes misiles? Sí Déjamelo por el camino Los cojo Siete Vas un poco de lado Sí, sí, ya lo veo Vamos bien, vamos bien Recarga armas ¿Qué más tenía recargas? ¿Cómo ha salido el ratilla? Sí Arriba, qué hijo de puta No Sí, entra, entra, entra Vale, vale, vente por aquí Vamos a la casa esta de madera, ¿vale? ¿Dónde estás? A tu izquierda Espérate que no puedo irme para allá, Trich Me están apuntando ¿No puedes entrar aquí? Voy, estoy de camino Pero Creo que no voy a llegar Me da miedo No dejo cosas dentro Entro, entro Vale, gracias Uh Gracias Darres, darres Si ese tío está ahí arriba Estamos muy jodidos, eh Ya te lo digo Hijo de puta La lujero, tío Encima con un barret Que es que me ha quitado En fin 150 Ah, tenías dos Guau, de lujo Sí, sí, te dejaba Te pongo a estación Gracias Ruida de la tormenta Me confunde Como si alguien volara Y yo voy a movernos ya Vale, ¿dónde vamos? Por aquí Por aquí Vale, vamos De arriba está disparando A otra persona Creo Vale Vale, vete agachado No tenemos saltos Ni nada, ¿no? No Tengo torretas Es lo único Yo también Dos Yo esperaría A ver Sí, a ver A ver dónde cierra Quedarnos por el borde Que no nos puede dar Vale Por el borde de la montaña ¿No? Pegados Sí Tenemos a alguien muy cerca Aquí ¿Cuál? Arriba Mira, mira Uno volando Yo me creo que era aquí Está bajo el otro, tío Buah, estamos en una situación Muy jodida Ya a ver si tenemos suerte Y cierra aquí No, ahí arriba del todo, tío Es lo único Métete aquí si quieres O cúbrete con algo Porque el de arriba No está Vamos a jugar táctico Me escucha volando, ¿eh? Vale, vale Sí, sí La ha rusheado La ha rusheado, sí Bueno Que la he rusheado Que la rushe A ver si se mueve el círculo Y que tengan que bajar, ¿sabes? Y ya está Ojalá, aquí es lo que yo espero Si no, pues intentaré lanzar aquí Cosas ahí arriba No me queda otra No, no Ya bajarán Quedan dos teams Si nosotros Tenemos la tormenta aquí Se siguen construyendo ahí Bueno, tampoco ha caído para ellos Si esperamos A lo mejor lo escuchamos Sí, tendrán No sé que tenga Oye, me sale conexión X No jodas Ay, Dios La conexión A ver, ¿qué pasa? Esto es nuevo, tío Sí, es el nuevo Es que la conexión El ping te está subiendo muchísimo Y te da como mala conexión Si tengo ping 25 ¿Qué carajos? No sé A veces pasa Muy raro No sé qué hacer Eh, pues tenemos que movernos Sí, tenemos que movernos Nos la jugamos Nos la jugamos, mire Tenemos mala posición No podemos hacer nada Nos que ir hacia adelante Más que movernos A todos los lados, ¿sabes? No nos queda otra Está observando la partida Alguien me está observando la partida 800.000 veces Saltan Saltan, saltan Son los dos últimos Sí Construyete en cuanto entres Construye si puedes Aquí, ¿no? ¡No! ¿Dónde están? Aquí Vale, uno en el suelo El otro está aquí No, me está reventando ¡Sí! ¡Toma! ¡Joder! ¡Yujú! Toma ahí ¡Patre y tres! ¿Una fotito? No me deja bailar No sé por qué Hago una fotito Porque justamente se ha... Se ha quitado ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos!